así que este viaje por austria ha sido perfecto para nosotros pero llegamos a la cima yo creo que por estas partes es obligatorio tomarse una cervecita celebratoria ha llegado el almuerzo y yo estoy más que feliz buen provecho samuel riquísimo hola amigos bienvenidos somos adri y samuel desde austria austria buenos días saludos gente seguimos en la ciudad de salzburgo y hoy nos vamos a llevar de paseo nuevamente vamos a ir a visitar un lugar en las montañas que se llama gaysberg y si acabamos de perder nuestro bus la conexión era muy cortita un minuto ahí estamos corriendo y chao se nos va el bus así que tenemos que esperar 40 minutos 40 minutos pero bueno estamos sentados en los jardines mirabel hay peores lugares donde esperar un bus y si el plan es ir pasar el día en las montañas y también vamos a encontrar un restaurante que sirva ricos platos alpinos así que es un día de caminata y rica comida ese es el plan nos llevamos de paseo y nos vemos vamos hemos llegado ok nos subimos al bus 150 51 saliendo de plaza mirabel y usamos nuestros tickets nuestro es como un paz de transporte que se supone que es para el centro de la ciudad de salzburgo pero también te da acceso a estos buses que suben hacia gaysberg así que pagamos 19 euros por persona por una semana un pase de una semana así que cuando subimos este bus no tuvimos que pagar nada más nos salió gratis y si nos bajamos en la parada existe el alma y bueno ya estamos rodeados por bosque tenemos hermosas vistas de la ciudad así que si lo vamos a pasar lindo y vamos a vamos a empezar la caminata vamos bueno recién empezamos la caminata pero les quería mencionar los aromas a los aromas a lo largo de la ruta porque hay un montón de hoteles restaurantes distintas formas de hospedaje y huele tan rico no es casi el mediodía así que yo creo que están cocinando unos y si el aroma que sale de esos lugares es casi intoxicante pero nosotros tenemos que subir la cima ahí la pueden ver y luego parece que va a haber otro restaurante en esa dirección en la cima así que vamos hola 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 bueno amigos aquí estamos creo que hemos subido tres cuartos del sendero más o menos acercándonos a la cima pero un poquito hambre nos empezó a dar hambre así que hemos parado aquí al lado del sendero a comer un pequeño snack traje unas mandarinas y unas manzanas la verdad que hemos disfrutado ese sendero bastante habían dos opciones para llegar al mismo lugar un sendero era bien empinado yo lo llamo el sendero para las cabras no tenemos unas cuantas personas subiendo bien rápido con sus nosotros no podemos ir a esa velocidad así que encontramos otro sendero que va subiendo como en zigzag y la inclinación no es tanta así que en medio como que hemos podido disfrutar más los paisajes está muy muy fácil ya no nos falta tanto el aliento no nos falta el aire como en el otro sendero y también con samuel estamos hablando que a este punto en nuestras vidas me dio como que más disfrutamos estar en pueblos pequeños si cerca de la naturaleza nos gusta salir a caminar en las montañas hacer trekking como se habrán dado cuenta con todos los vídeos de patagonia y los pueblitos perdidos que visitamos en argentina en el último viaje la verdad que disfrutamos eso mucho más que las grandes ciudades cuando primero comenzamos a viajar juntos estábamos viajando en ciudades como seúl hong kong tokyo lugares así no que tienen unas poblaciones enormes pero ahora preferimos una vida más tranquila y viajar a destinos también más tranquilos así que este viaje por austria ha sido perfecto para nosotros si eso es ahora terminó mi naranja y seguimos a la cima continuamos continuamos y bueno por los amigos llegamos a la cima así que yo creo que por estas partes es obligatorio tomarse una cervecita celebratoria medio litro cada uno que tal samuel cómo está muy 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 bien también le hicimos el pedido de comida no va a venir una tabla creo que con todo tipo de salames y quesos y aparte de eso los vídeos con queso el que es así que eso por venir estamos esperando y mientras tanto salud nuevamente amigos ha llegado el almuerzo y yo estoy más que feliz en este lugar miren lo que nos trajeron esta sería una picada austríaca una tabla con un poco de todo tenemos todo tipo de quesos nueces uvas aceitunas distintos quesos duros y suaves y salchicha y carnes y pan y el queso en los vídeos con el queso derretido este almuerzo creo que es uno de los mejores casi no sé qué comer qué probar vamos a comenzar con el pan y este queso cremoso que tenemos super picada es una super picada le ponemos un poco de este jamón serrano parece buenísimo buenísimo también hay una ensalada riquísimo que está medio olvidada pero esto en 10 puntos samuel va a probar los vídeos él estaba muy emocionado por este plato mi plato favorito en austria miren este queso buen provecho samuel riquísimo hola amigos aquí estamos de regreso ese fue un gran almuerzo uno de los mejores creo que digo esto en cada restaurant donde vamos a comer pero en serio este fue uno de mis favoritos por el lugar no las vistas que tenemos y bueno el precio el total fue 35 euros por dos cervezas de medio litro cada uno es bastante y aparte de eso también pedimos la tabla con la picada y por supuesto ese plato de fideos con queso y la porción más grande que había en el menú así que hemos comido muy bien yo estoy más que satisfecha samuel dice que él comió demasiado así que está un poquito de más y bueno ahora tenemos una hora hasta que baje el bus de regreso a la ciudad así que vamos a caminar por acá mostrarle las vistas en todas direcciones y ese es en plan así que continuemos bueno amigos ha llegado la hora de despedirnos ese fue nuestro paseo desde salzburgo esperamos que lo hayan disfrutado la verdad que para nosotros fue uno de nuestros días favoritos aquí en austria lo pasamos muy bien y como ya les hemos dicho este es un viaje súper fácil estamos en las afueras de la ciudad vinimos en bus comimos re bien y hemos disfrutado los paisajes azul así que eso es por hoy nos vamos a despedir porque ya llega nuestro bus y nos estamos viendo pronto en otro vídeo y